Hola amigos un saludo muy especial y en este video les voy a enseñar a ustedes acerca del que se conoce en ingles el black ice este para los que no conocen bueno casi no se ve aquí el hielo pero está está lleno de hielo este perdón bueno el black ice el hielo negro es muy muy peligroso como si pueden ver ahí en la calle no se mira absolutamente nada pero está completamente llena de hielo permítanme les voy a acercar un poco para que vean cómo está entonces este hielo es muy muy peligroso causa terribles accidente ahí si pueden ver no se ve absolutamente nada le pongo mi pie ahí miren si ven parece ser mentira parece que no hay nada y parece que estoy yo moviendo mi pie pero no miren aquí si ven ahí está el hielo si ven todo eso blanco es hielo ahora vámonos acá en la carretera a ver si disculpen me andaba cayendo medio cayendo bueno ya está miren toda en la carretera así todo eso blanco es hielo y en estas partes como de aquí que no se ve absolutamente casi nada es porque ya aquí pasamos carro pero aún así todavía hay este hay hielo y este y pues como ven ahorita ya está cerrado todo casi la mayoría porque es muy peligroso entonces la gente casi no puede manejar con este hielo porque es sumamente peligroso y por ejemplo si traes una camioneta que en algunos lugares se conoce como diferencial trasero o diferencial delantero bueno es muy difícil de explicar pero hay unos carros que tienen la fuerza en las llantas de enfrente eso quiere decir con el diferencial adelante y hay unos carros por ejemplo las camionetas que tienen este la fuerza atrás en las llantas de atrás entonces cuando esas camionetas no son 4x4 son más peligrosas son más peligrosas de manejar ahorita aquí en el black ice hielo negro que le llamamos y si podemos observar allá ya viene un carro no es una truck una camioneta perdón pero viene un poco despacio por lo mismo que tiene mucha precaución entonces es no la podemos grabar pero pero bueno ahí va un poco despacio como esas camionetas algunas son 4x4 pero algunas son que tienen las llantas la fuerza en las llantas de atrás entonces son 4x4 son muy peligrosas se resbalan muy rápido y los otros que tienen las llantas este las fuerzas en las llantas delanteras entonces son mejor esos carros porque no se resbalan tanto en la nieve como en el black ice pero bueno este el black ice es más peligroso que nada y si ven todo ahí todo eso es hielo cubierto todo eso bueno mis amigos espero que este video les hayan servido bastante para ustedes los que no conocen el el hielo negro conocido en inglés como el black ice que es muy pero muy peligroso y pues algún día que le toque manejar así como en esta temperatura temperatura perdón manejen pero manejen con mucho mucho cuidado a ver si podemos ver esta camioneta despacio bueno cuando son las camionetas bien grande pues pueden manejar un poco más rápido de algunos pues que son de tanta experiencia que tienen este de tanta experiencia que tienen saben manejar ya en la en el en el black ice en el hielo negro pero aún así nunca hay que desafiar la madre naturaleza porque es imposible pero bueno amigos pasensela muy bien y nos miramos hasta la próxima hasta luego oh disculpe no olviden suscribirse a mi canal solo denle click donde dice suscribirse y eso es todo que se la pase muy bien hasta luego